hola amigos de youtube se encuentren muy bien no les traigo este nuevo vídeo y como ustedes ya saben ya salió lo que es el bypass hello más que nada es una noticia la que les quiero compartir ya salió el bypass hello con señal para todo lo que son las series de iphone 14 y iphone 15 y iphone 15 15 pro 15 pro max 15 plus este iphone 14 14 pro 14 plus 14 pro max sin ningún problema le podemos hacer un bypass hello con señal en ios 17 restaurado en este caso lo vamos a hacer con mina que es en mac os o con el remover pro que viene siendo la plataforma de windows ok aquí les estoy mostrando lo que es el canal de telegram te invito a que te unas aquí al canal para que estés al tanto de las últimas novedades aquí más que nada se notificó cuando se agregaron los servicios al servidor y posteriormente se reenvían lo que es el grupo aquí en el grupo de telegram somos 12 mil 654 miembros también te invito a que te unas para que estés al tanto de las últimas novedades ok entonces ya se agregaron los servicios en el server más que nada como te comento es un vídeo informativo prácticamente solo para compartirles la noticia obviamente aquí ya tú te puedes lo guiar en caso que no te hayas lo guiado pues simplemente te registras en el apartado de aquí de arriba y bueno una vez ya lo guiado vas a ir a ponga la orden email service para ver el servicio de y remover pro y el de mina como te comento aquí ya se agregaron lo que son los servicios para iphone 15 plus 15 pro 15 pro max aquí vienen los precios en financia usdt y recuerda que estos presión en dólares entonces puedes recargar mediante usdt o mediante transferencias y desde méxico también están tanto para ir a moval como para mina así que nada obviamente les voy a hacer un tutorial mostrándoles el proceso pero obviamente es como todos los demás ya que he subido aquí en el canal de youtube aquí obviamente recuerda anteriormente se puede solamente hasta el 13 pro max en el caso de mina para mac o es este ya se puede hasta el 15 pro max aquí ya se agregan los servicios 14 14 plus 15 hasta el 15 pro max sin ningún problema le puedes hacer bypass que lo con señal restaurado en hello ok con año 17 en mina recuerda que lo podemos hacer para los equipos que tengan bloqueo de red no importa simplemente vas a utilizar la r sin la comparación de remover pro que lo haríamos con equipos solamente libres de fábrica de equipos a lo que de red ok espero haberme explicado igual si tienes alguna duda recuerda que en la descripción de este vídeo está el inter servidor para que te pueda solamente y registrar este link de mi telegram de whatsapp cualquier duda tenemos soporte remoto y recuerda que más que nada es como te comento es un video informativo espero que realmente estés al tanto de las últimas novedades precios recuerda que realmente hay muchos servicios que puedes aplicar en el server no solamente esto pero bueno esto ya más que nada es para técnicos espero que te gustó mucho este vídeo recuerda que obviamente lo puedes utilizar en mac en windows los premios los comandos son los mismos diagonal mina lo pones en el grupo y aquí te sale lo que es la aplicación y diagonal y remover también te va a salir lo que es la última versión disponible para que la puedas descargar que la versión 2.1 en este caso aunque la más actual le hace un clic y te redirige a la página oficial espero que te gusta mucho este vídeo suscríbete al canal compártelo y nos vemos en un próximo